Ahí va, ¡Los S.M.A.I! Buenas noches a todos, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por venir. Un aplauso fuerte a Yadeiro Mario. Suma más por toda la movilidad que te armaste. Que es increíble. Gracias. Gracias chicos. Seguro la conocen. Así que salte todo el mundo, ¡dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, sale, ¡yeah! Y era muy understood y en energy de baba. No, no y también másón, Renato,'tásel, Esa, Másiggera y la energía. Enchanté al canal, En astrología, No arrores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!